La SEC de Estados Unidos contesta al aviso que presentó ayer Ripple ante la jueza Annalisa Torres. Tenemos respuesta de la SEC a ese aviso de autoridad suplementaria de Ripple con respecto a la reciente decisión de Binance. Entonces, vamos a ver la respuesta de SEC porque es importante ver tanto una parte como la otra. Por ayer Ripple pues presentó ese aviso a la autoridad suplementaria alegando o más bien, perdón, alegando no, haciendo referencia al fallo reciente que consiguió Binance en su demanda en el token BNB. Que ha sido declarado también como no valor y haciendo también mención, haciendo referencia a la decisión del juez Annalisa Torres. Entonces, en este nuevo vídeo vamos a ver qué es lo que ha respondido la SEC. Bien, lo vamos a traducir este documento para ver exactamente lo que ha alegado la Comisión de Bolsa de Valores estadounidense. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, si eres nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyas un montón con tu like y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. También recordamos que podéis ganar 10 euros en menos de 2 minutos gracias al sponsor del canal Bitbubble. Así que abajo en la descripción de este vídeo os dejo el link de registro dentro de Bitbubble y también os dejo el link del vídeo en el cual yo personalmente explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros en menos de 2 minutos. 100% seguro sin tener que invertir. Así que no lo perdáis, que es dinero de forma totalmente gratuita. Ahora bien, vamos a fijarnos en la última respuesta que ha presentado la SEC de Estados Unidos a ese aviso de autoridad suplementaria que ayer justamente atacaba Ripple a la SEC. Y aquí tenemos el documento, vemos arriba del todo, que pone aquí estimado juez Torres. Dice, la Comisión de Bolsa de Valores del demandante responde respetuosamente al demandado Ripple, Ripple Labs, bueno, responde la carta de Ripple Labs, que pretende proporcionar una autoridad suplementaria que Ripple argumenta apoya su posición a la moción de remedios de la SEC. Esta autoridad, vale, lo pone además entre comillas, es un fallo sobre una moción para desestimar en la SEC versus Binance Holdings. Dice que es totalmente irrelevante para la moción pendiente sobre remedios, al igual que la última de Ripple. Bueno, pero es que la SEC tiene que entender una cosa, que sea irrelevante o no, tiene que ver. O sea, irrelevante tampoco es que lo sea, porque tiene que ver. Es un token, no igual que el token XRP, pero es de la misma clase aproximadamente, es un activo digital, al igual que XRP. Los dos son tokens, los dos está en la blockchain, los dos son tokens. Quiere decir que no sé dónde ellos ven que es irrelevante. Y está declarando la SEC de Estados Unidos a prácticamente todo el mercado como valor, quitando Bitcoin, Ethereum y XRP, porque XRP ya no lo puede, ha sido declarado como no valor, ¿de acuerdo? Pero, claro, creo que ha hecho Ripple, que está bastante bien. Ahora os voy a decir lo que ha hecho, ¿vale? Para que lo dejemos muy claro. Pero quiero seguir primero con esto. Bueno, ha dicho que es irrelevante, totalmente irrelevante para la moción pendiente sobre remedios. ¿Qué más? Dice, Ripple destaca una observación en las casi 90 hojas de la decisión de Vainas y trata de extrapolar a partir de esa observación general sobre la eficiencia de la estrategia de litigios de la SEC. Y luego pone entre paréntesis, es en una decisión que también reconoce la descripción de la SEC bajo la ley para determinar cómo proceder. Lo hace referencia a Vainas. La noción de que Ripple no actuó con un desprecio imprudente por la ley de tal manera que no se justifican remedios duros. Aquí por lo que ponen ellos entre comillas, remedios duros. Dice, pero esto claramente no lo sigue. Las observaciones del tribunal sobre una moción para desestimar las acciones de la SEC no dicen nada en absoluto sobre la conducta de Ripple o los remedios que son adecuados para las violaciones que este tribunal encontró. ¿Vale? O sea, fijaros que ellos dicen que lo de Vainas, prácticamente hablando claro, dicen que lo que ha pasado en la demanda de Vainas, que no tiene nada que ver con XRP. ¿Vale? Entonces, creo que no vamos a leer todo porque al fin y al cabo, pues es prácticamente ellos rechazan todo lo que ha dicho Ripple en su propia moción, que prácticamente lo que ha hecho Ripple es hacer referencia a un fallo reciente que ha conseguido Vainas en su token nativo BNB, que ha sido declarado como un valor también porque el juez lo ha desestimado, ha desestimado esa moción de la SEC. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Ripple en este caso lo ha hecho muy bien, ¿vale? Porque lo que es la parte que nos falta por vender, las ventas institucionales, que supuestamente no han sido registradas, es verdad que al fin y al cabo no va a afectar, ¿vale? Pero sí va a afectar y de forma importantísima bajo mi punto de vista es, después de acabar esta demanda, ¿podrá la SEC apelar? Que también nos importa eso, nos importa y mucho porque podría alargar aún más el proceso. Pues en este caso, si antes tenía pocas probabilidades de cambiar el resultado de la demanda, pues ahora menos todavía cuando se ha dado otro fallo a favor de otro token. ¿De acuerdo? Lo que ha hecho Ripple está muy bien porque estamos ya dejando constancia, estamos haciendo referencia a una demanda que se acaba de dar, ¿vale? A favor de una empresa decifrado como es Binance y de esa forma estamos consiguiendo el día de mañana y en esta demanda, pues meter más fuerza, ¿vale? Empujar más, empujar más al juez a que dé ese fallo final a favor de Ripple. Así que creo que esto es importante, no os preocupéis porque iremos viendo las últimas noticias para el token XRP y para la demanda. Como siempre, estad suscrito al canal para que no te pierdas ninguna novedad. Así que nada chicos, hasta el próximo vídeo.